Desde inicios de la pandemia en 15 UCR nos hemos preocupado por traerle a usted información que le ayude a mejorar su calidad de vida. Y la salud mental es fundamental en estos momentos de restricciones, de confinamiento. Y para hablar de eso, nos acompaña la psicóloga Paola Vargas. Con ella vamos a conversar de un tema que está nuevo, digámoslo de alguna manera, novedoso, un término que se ha acuñado recientemente, la languidez. Gracias, Paola. Gracias a ustedes por velar realmente por un tema tan importante que es salud mental que cada vez tenemos que poner mala atención en este tema. Y salen nuevos términos porque estamos viviendo nuevas situaciones pero lo importante es saber que tienen un nombre porque a veces podemos experimentarlo y no saber si nos pasa solo a nosotros o si es algo que le sucede a muchas más personas. Sí, de hecho la languidez pues uno lo conoce como un término aplicado en otras circunstancias pero no necesariamente como asociada a un trastorno mental. ¿Qué es la languidez? Específicamente aún no está tipificado como un trastorno pero sí viene siendo parte de las investigaciones de las secuelas mentales de esta pandemia. Recientemente lo pudimos haber leído en un artículo del periódico New York Times donde explican que la languidez viene siendo esta situación en la que la persona experimenta una sensación prácticamente de vacío. Todos los días es como simplemente existir, podrían decir las personas. Veo que el tiempo pasa pero realmente no me doy cuenta que estoy haciendo con ese tiempo. Simplemente existo, no hago nada productivo es como quedarme viendo un parabrisas que estuviera empañado era lo que decía la lectura. Simplemente sentir que los días pasan, que cada momento simplemente transcurre y cuando yo voy para atrás y digo ¿qué hice en el 2020? Que he hecho ya casi a seis meses del 2021, no puedo dar una respuesta. Tal vez en el 2019 pudimos haber dicho bueno, iba mucho al gimnasio, monté masa muscular o estaba sacando del colegio y saqué muchas materias o en la universidad pudo adelantar tales cursos o en el trabajo tuve tal ascenso, pero parece que en este periodo de pandemia que ya llevamos un año eso cuesta más, porque es solamente como vivir cada día y sentir que el tiempo simplemente pasa. Es que también Paola, bueno, en otro programa habíamos abordado el tema del duelo y de las etapas que las personas vamos pasando cuando tenemos una pérdida y en el caso de la pandemia que fue algo como muy abrupto, algo que nadie estaba esperando, que se nos presentó de repente y que nos condicionó de manera muy particular, también se ha ido alargando ya pasó todo un año, al principio las expectativas tal vez no queríamos como pensar que esto iba a durar más de seis meses y ya vamos casi que para año y medio entonces también vamos pasando por distintas etapas, tal vez si hacemos una transición de como nos, por supuesto estamos generalizando pero como pudimos habernos sentido al principio y como nos estamos sintiendo ahora. Sí, inicialmente fue incluso el impacto que en noticias podíamos haber visto personas que compraban grandes cantidades de papel higiénico o instrumentos de limpieza porque era como empezar a tener alarmas de situaciones nuevas entonces yo tal vez establecí una rutina llegaba a mi casa, limpiaba mis zapatos incluso me iba a bañar, me cambiaba la ropa si compraba algo en un supermercado lo lavaba, había como una rutina específica para poder combatir este virus conforme pasa el tiempo eso va perdiendo ya interés porque ya nos empezamos a cansar se empieza a ser tan tedioso es tan angustiante, es tan pesado que incluso esa rutina empieza a perderla entonces es simplemente otra noticia más sobre COVID, otro tema más una cepa diferente un nuevo contagio, nuevas cifras y empezamos a cargarnos de eso donde ya no tenemos la angustia inicial de decir ¿será que me voy a morir? ¿será que va a terminar en febrero? ¿será que terminar en marzo? sino que ahora decimos ¿hasta cuándo? y esa sensación de no poder tener control que tal vez al inicio decíamos bueno, si yo hago lavado de manos si yo no me acerco a alguien no me contagio pero cada vez encontramos más situaciones donde a veces creemos no tener respuestas porque se nos cambian incluso ahora se puede no utilizar mascarilla cuando siempre nos dijeron que sí en algunos momentos decían lave sus cosas ahora nos dicen que no es necesario estar con esos cambios también hace que la falta de tener algo fijo la falta de respuesta nos agote la incertidumbre ha sido pan de cada día durante este año entonces esa sensación de no tener control es angustiante y agota al inicio era algo nuevo era algo a lo que me tenía que adaptar era algo desconocido y ahora ya esa languidez el languidecer cada día decir ¿hasta cuándo? cuando ya el temor se convierte en angustia es lo que estamos experimentando ¿por qué es importante decidas la importancia de nombrar las cosas? en este caso de languidez ¿por qué es importante darle un nombre a este estado? ¿qué implicaciones puede tener? ¿hacia dónde nos puede llevar? sí, de la igual manera en que la vez anterior hablábamos del duelo y poder decir mira lo que estoy experimentando es una pérdida y es un duelo no es que me estoy volviendo loco no es que estoy perdiendo la razón no es que solamente me ocurra a mí cuando nosotros podemos nombrar algo igual que con nuestras emociones poder identificar si es tristeza si es alegría si es enojo si es temor a mí me da ya una sensación de control de poder decir ok, esto es lo que experimento de la misma manera que cuando tengo algún malestar físico y ya un doctor me dice lo que tenés es gastritis o lo que tenés es un cáncer cuando yo ya logro identificar y poder decir bueno, que angustiante que me digan que tengo una condición pero al menos ya tiene un nombre y cuando otras personas incluso se suman es lo que también conversábamos de esa identificación con otro ser humano y poder decir ok, no estoy solo no me pasa únicamente a mí cuando yo me puedo identificar con el otro identificar con su sufrimiento identificar con su dolor esa sensación también sirve de apoyo porque entonces encontramos otras personas que dicen ay, languidecer yo estoy languideciendo desde hace meses ay, yo también ay, mira, yo también e incluso podemos llegar a un punto en común donde encontremos estrategias entonces cuando logramos identificar algo y nombrarlo ya es como encontrar una luz en medio de tanta oscuridad que algunas personas pueden estar viviendo repasemos un poquito los... ¿cuáles serían esas señales para que podamos decir yo estoy languideciendo? claro algo muy importante es hacer la diferencia entre una depresión tal vez pero por lo menos antes de mencionarlo sí, anotar estos puntos si cada día simplemente yo existo porque ni siquiera es que estoy viviendo ni siquiera hay un disfrute son personas que dicen me desperté porque me sonó la alarma comí porque si no como me desmayo y me conecté para que no me despidan pero estoy esperando que llegue la noche simplemente para acostarme y así han venido todos los días es importante prestar atención porque igual que la vez pasada que lo conversamos cuando nosotros normalizamos el sentirnos mal es cuando empezamos a tener un problema si yo digo es que ¿cómo me voy a sentir bien si estoy en pandemia? ¿cómo me voy a sentir bien si estoy... que no puedo salir? no, si hay maneras pero cuando yo normalizo esto que todos los días simplemente pasan no, todavía hay una vida que podemos vivir todavía hay una vida que podemos disfrutar pero el languidecer es esto es este vacío es esa sensación simplemente de apatía es también un momento en el que yo me puedo dormir muy tarde son las 12 de la noche y yo sigo incluso viendo series sigo perdiendo el tiempo sigo haciendo cosas porque es casi un reclamo de ese tiempo que me están quitando es un reclamo de decir bueno, no me dejan salir a las 9 de la noche pero no me voy a dormir a las 10 no lo voy a hacer me voy a quedar hasta las 4 de la mañana aunque yo me esté haciendo un daño porque no duermo bien porque no descanso cuando también yo pierdo interés en las cosas que no puedo decir bueno, paso llorando todo el día para pensar en una depresión pero es que no me siento feliz si estoy simplemente meh verdad bla que es una sensación de desinterés absoluto hay que prestar cuidado incluso se dice y de eso podemos seguir conversando en el siguiente blog de que la languidez podría ser la emoción predominante de todo este 2021 usted está viendo un programa especial de 15 UCR ya casi regresamos hablamos de salud mental en este programa especial de 15 UCR con la psicóloga Paola Vargas y al final del primer bloque mencionaba esta afirmación de que la languidez podría constituirse en la emoción predominante de este año ¿por qué Paola? ha habido una afectación que es innegable en salud mental obviamente ha habido y ha sido evidente la afectación física pero la afectación mental ha tenido muchísimo peso entonces como decíamos en el primer bloque tal vez hacer la diferenciación entre una depresión pero como esta emoción aún no está tipificada como un trastorno no podríamos decir ok, este es un diagnóstico equivalente pero sí identificar que muchísimas personas lo están experimentando porque solamente es decir cuánto tiempo falta entonces nuevamente la ausencia de control y la incertidumbre que muchas personas lo único que podía mencionar es hasta cuándo termina esto ya tiene un nombre que es languidez pero siempre es importante hacer la diferenciación que en los mismos síntomas es diferente languidez a depresión porque también es muy importante que una persona que esté experimentando depresión no le quita el mérito ni la importancia y solamente diga bueno era languidez no depresión porque también hay mucho estigma alrededor es difícil aceptar que tengo ansiedad es difícil aceptar que tengo depresión pero son términos distintos que también es importante diferenciarlos languidez va a ser este estado emocional ya no es algo que me afecta en todas mis áreas porque igual puedo laborar puedo comer me abaño tengo un aspecto físico donde me cuido cuando tengo depresión no necesariamente en depresión puede ser que ya yo por completo no coma que no duerma totalmente que mi aspecto físico pierde interés e incluso que piense en morir que es algo muy importante pero en languidez va a ser esta sensación simplemente de que el tiempo pasa que no me importa no sé qué he hecho con él no tengo mayor interés y eso es importante si hacer la distinción también es importante considerar que puede convertirse en un agente que no llegue a la depresión claro eso es muy importante porque es prácticamente la antesala si yo ahora que escucho esta charla digo ok es languidez y todo lo sienten eso no es lo que queremos hacer lo que queremos hacer es más bien generar conciencia de decir tiene un nombre pero también hay que buscar alternativas para salir de ahí porque es una situación a la cual tal vez no teníamos control antes porque no sabíamos que existía pero cuando yo sé que algo existe yo ya puedo tomar control e identificar herramientas para darle frente yo no puedo tal vez hacer que el COVID deje de existir no puedo buscar una vacuna yo mismo porque no tengo las herramientas pero en algo como este tema de languidez donde es un estado emocional que al yo identificarlo y ponerle un nombre ahí si puedo tomar control entonces lo que menos queremos es simplemente que digamos ah es parte de no no es parte de pero por lo menos ya tiene un nombre y nos podemos identificar y tomar acción creo que esto nos lleva también a otra reflexión y es que si bien siempre ha sido importante el tema de salud mental y de estar conscientes de como nos sentimos de saber determinar o ver cuáles son señales de alerta en nuestro comportamiento decía que la pandemia nos ha impuesto una camisa de fuerza nos ha puesto en situaciones inéditas que no estábamos acostumbrados a enfrentar y entonces se hace todavía más necesaria desarrollar esa capacidad de autoanálisis claro ha habido también algo que es interesante la misma pandemia nos ha empujado a buscar características o tal vez habilidades que desconocíamos que teníamos entonces el uso de redes sociales puede ser un arma de doble filo porque nos encontramos con discursos de personas que tal vez no tienen conocimiento profesional en un área como la psicología que es una ciencia en la cual no cualquier persona por leer simplemente un libro de autoayuda puede dar un consejo y podemos caer en un positivismo tóxico que eso es muy importante prestarle cuidado porque tal vez en redes sociales decimos bueno me siento muy mal voy a escuchar este podcast o voy a seguir a este influencer o voy a seguir tal página y tengo que tener cuidado en el contenido que escucho porque salud mental no solamente decir sonría salud mental no solamente decir pero siéntase bien porque está vivo eso no es salud mental salud mental es ser autoconsciente de mis situaciones que me provocan que emociones me generan y como la gestiono pero en psicología no solamente quedamos con un discurso de positivismo donde sea feliz agradezca y ya no yo tengo que tener un autoconocimiento y si yo caigo en este juego de ver redes sociales donde todo se maquilla donde todo es perfecto donde parece que más bien esta pandemia tenía que haberme a mí hecho una persona absolutamente nueva donde prácticamente me hago un gimnasio en la casa donde tengo que haber aprendido una habilidad porque todos los demás lo hacen puedo caer más bien en este estado depresivo porque entonces yo digo yo no lo estoy logrando o en este estado ansioso de yo debería estar haciendo y me siento culpable cuando descanso y me siento culpable cuando me siento mal y es que se vuelve también como una imposición exactamente porque ya ni siquiera es algo genuino que en la languidez eso es lo que vamos a experimentar no tengo deseo no, no me quiero morir no tengo ideación suicida pero no tengo deseo entonces ahí ya soy consciente y tomo acción pero esto que estamos consumiendo también hay que prestarle cuidado busquemos realmente profesionales que nos expliquen qué es lo que estoy viviendo no que solamente me digan tiene que sentirse de esta forma y hay otra cosa que también me parece que es importante señalar y es que en el caso de la depresión ya los síntomas son tan serios que uno más fácilmente puede reconocer que tiene un problema ¿verdad? o sea, estoy deprimido pero en el caso de la languidez más bien se aplica esto de que no sentirse mal no necesariamente sentirse bien correcto con la depresión puede haber también algo que a mí me dé vergüenza porque con la depresión ha habido un estigma y una característica muy desagradable que es decir el que está con depresión es porque es débil o el que está con depresión es porque quiere sentirse así lo cual es totalmente errado con languidez también no necesariamente es porque yo diga bueno, pero no cumplo los criterios de una depresión no se me ha dado un diagnóstico no he necesitado medicación es exactamente lo que usted acaba de decir no quiere decir que yo esté bien no quiere decir que mi salud mental esté sana porque a veces decimos bueno, pero yo no tengo las características físicas de una persona depresiva bueno, pero ¿cómo está su mente? si usted ya en el trabajo no genera si ya no lo disfruta si ya ni siquiera con su pareja con sus amistades con su familia puede tener una comunicación sana una comunicación donde haya amor cariño, interés ahí tampoco hay salud entonces no normalicemos nuevamente y voy a ser insistente con esto sentirse mal porque puede ser que la situación fuera de mi metro cuadrado esté muy mal pero lo que yo tengo control soy yo cuando una situación se sale de mis manos lo único que yo puedo hacer es decidir la manera en que voy a actuar claramente cuando ya tengo una situación de salud mental llámese depresión ansiedad necesito un acompañamiento pero ahora que estamos hablando específicamente de languidez si alguna persona descarta una depresión o si más bien le suena una alarma es buscar ayuda también de un profesional y con la languidez es decir ok si llevo meses en esta situación lo normalicé no tengo que pensar que así va a ser el resto del año para cerrar este bloque en el ejercicio profesional tuyo te has encontrado ya ahora que conoces el término con personas que encajan dentro de esta nueva forma de tipificar claro incluso fue casi que maravilloso porque cuando uno hace las preguntas específicas de depresión ansiedad no calzan pero ya tenemos un término y al poder explicarlo es incluso ver el alivio en la cara de las personas de decir ay era eso era eso y se lo compartió otra persona y se identificó y ya pudimos conversar al respecto y ya pudimos decir bueno que haces para que eso se te quite o que podemos hacer entonces también poder encontrar un nombre es un alivio claro porque definitivamente no hay peor sensación que no saber qué es lo que se siente exactamente languidez estamos hablando con Paola Vargas de este interesante término y ya casi volvemos en la tercera parte de especiales 15 UCR hablamos de languidez con la psicóloga Paola Vargas bueno ya hemos explorado bastante el tema Paola y es como importante que las personas no se vayan con las manos vacías que tengan algunas herramientas para comenzar a trabajar en el tema si es precisamente eso no solamente tener un nombre sino ahora que hago con esto porque muchas veces eso sucede leo sobre algo pero no encuentro herramientas para poder darle frente en este mismo artículo se habla de un término que es florecer cuando hablamos de florecer puede ser que algunas personas digan pero como un ser humano va a florecer puede ser desde distintas áreas yo necesito poder hacer un antes y después de como ha estado mis actividades mis relaciones interpersonales como puedo florecer cada día primero en este tema que tocamos en un bloque anterior no sobre exigirme no pensar que porque las demás personas están haciendo algo yo también tengo que hacerlo cada uno de nosotros tiene su propio ritmo y a veces es importante que recordemos que celebrar las victorias pequeñas de cada día puede ser realmente algo muy motivador si yo el día de hoy dije mira este trabajo lo saqué en media hora y toda la semana duré una hora sacándolo que bien hecho por fin ya estoy agarrando ritmo y yo identificar eso mira pude estudiar una hora completa y no podía ni cinco minutos antes uy que dicha ya voy un poquito volviendo a ser Paola yo voy volviendo poquito a poco a ser Ronald poder hacer eso todos los días celebrar las pequeñas victorias es importante también que yo me conecte con personas que le dan propósito y sentido a mi vida no me funciona una persona que lo único que haga al comunicarse conmigo es decirme calamidades y catástrofes cada vez que yo hablo con esa persona me siento más ansioso cada vez que yo hablo con esa persona más bien me siento peor entonces busquemos realmente redes de apoyo amigos incluso familiares que nutran mi vida que yo pueda incluso comunicarme porque con la languidez eso también ha pasado no no te dejé en visto verdad la expresión de ahora no te contesté me da pereza hablar por este medio después hablamos y sin darme cuenta me empecé a aislar cuando no somos seres aislados los seres humanos realmente vivimos de conexiones entonces necesitamos volver a nutrir eso darme cuenta cómo ha estado mi red de apoyo cómo ha estado mi comunicación con otras personas también necesito hacer acciones que le den sentido a mi vida casi antes yo de la pandemia si yo pudiera hacerme la pregunta qué haría si mañana mágicamente esto desaparece qué quisiera hacer esta lista de cositas y cada día acercarme un poquito más a esa lista hacer pequeñas acciones que yo diga mira empiezo a disfrutar otra vez un poquito más la vida y también ver el contenido que yo estoy nuevamente consumiendo exactamente en ese punto el contenido que estoy consumiendo a eso quería ir justamente y es que quiero hacer hincapié en cómo lo que decías anteriormente de las armas de doble fin voy a mencionar dos una que ya dijiste que son las redes sociales de cómo pueden jugar a favor pero también en contra y quizás muchísimo más en contra y las noticias claro verdad porque si bien es importante estar informados informados de todo lo que está ocurriendo la sobre información el estar constantemente expuestos a noticias de la gente que muere de las hospitalizaciones de los casos que suben de que viene otra ola de que viene todos estos pronósticos muchas veces casi apocalípticos y no ayudan en nada si creo que es una dosificación porque también no podemos simplemente ignorar nuestra realidad porque algunas personas dirían no me vuelvo muy frío si no me doy cuenta de cuántas personas han fallecido bueno pero también un balance cuentan más sus acciones si usted hace un buen uso de mascarilla si usted utiliza distanciamiento si cuando usted lo llaman se vacunan todo lo que ya conocemos a estar todos los días informándose y estarse cargando de ansiedad estarse cargando de estrés estar cayendo en esta angustia entonces también es eso identifique los medios de comunicación que usted está también trayendo a su vida y las personas que a veces sin conocimiento de periodismo parece que ejercen eso en un whatsapp todos los días son cadenas todos los días son remedios caseros para curar la COVID todos los días son noticias que nos angustien entonces ahí yo también necesito tener un límite bueno y noticias falsas también que generan más incertidumbre exactamente y eso es también un tema de responsabilidad personal porque tal vez por esta misma angustia yo quedo sin querer en ese juego entonces todos los días yo veo que llega una notificación y ya digo va a hablar de COVID es lo único que me va a conversar no sea yo esa persona que no me convierta yo en esa persona que lo único que comunique sea eso en florecer también es poder decir que quiero generar yo en las personas que me rodean que quiero generar yo en esas personas que se comunican conmigo quiero ser esa que simplemente ay no Paula que pereza o más bien que dicha quien sabe que me va a venir a hacer pago quien sabe que me va a venir a decir para cambiar de cassette diríamos entonces también dosifiquemos identifiquemos fuentes hay fuentes que uno tiene muy claro que no funcionan porque lo que se llenan es de amarillismo y de engagement en redes sociales pero hay otras como este que comentábamos del New York Times que nos da información que también nos nutre nos educa entonces en Costa Rica hay un montón de medios de comunicación muy valiosos identifiquémoslo realmente reconozcamos cuáles son esos que a mí me aportan algo y que no necesariamente tiene que ser sobre el tema de la pandemia hay muchas otras temáticas que a mí también me pueden edificar y me pueden dar información muy valiosa y tal vez también algo que podría ser difícil a veces hacer pero que es necesario y es replantear ¿verdad? replantearnos si de pronto nos encontramos en esta languidez ¿verdad? es un buen momento también para revisar qué cosas como decías anteriormente hacía antes y qué cosas y qué cosas puedo hacer aún dentro de un confinamiento porque hay muchísimas otras actividades que se pueden incluso rescatar tenemos de alguna manera podemos tener hasta más tiempo para hacer ciertas cosas que antes no podíamos claro hay una palabra que usted utilizó al inicio que a mí me gustó mucho y es que esta situación nos ha condicionado pero no determinado a veces nosotros pensamos que esto va a ser determinante y que casi es como una sentencia para el resto de nuestra vida no sabemos lo que sí tenemos ahorita es hoy y a veces nos cuesta mucho pensar en eso nos cuesta mucho pensar en que el único tiempo que yo tengo ahorita es hoy y ni siquiera sé cuántas horas y no es para meter miedo no es para meter angustia sino realmente para que yo diga ok si mi tiempo se acaba hoy por las razones que sean lo disfruté realmente valoré a quienes tenían disfruté de mi trabajo disfruté de lo que me rodeaba porque he vivido en una angustia futuro entonces esta situación de pandemia nos está condicionando pero no nos determina no quiere decir que yo voy a languidecer el resto de mi vida como en una agonía perpetua no pero sí yo puedo identificarle y decir ok Paola ¿por qué se siente así? y hacer un diálogo con usted mismo y poder cuestionarse es porque hay una pandemia es porque hay personas muriendo alrededor mío es porque hay una situación muy dolorosa tengo el derecho de sentirme de esta manera tengo el derecho de llorar de angustiarme pero también tengo el derecho y la responsabilidad de tomar una decisión y cambiar esto que estoy sintiendo lo valido lo vivo lo siento lo lloro me enojo pero continúo busco otras acciones que me hagan precisamente en este término florecer crecer y cambiar y es que es paradójico también que en una época en donde tenemos tanto acceso a tantísima información de pronto caemos atrapados por los algoritmos que siempre nos llevan a los mismos lugares a ver las mismas cosas y nos repetimos y perdemos de vista un mundo enorme casi un universo que está ahí afuera que podemos explorar y del cual podemos traer muchas cosas realmente positivas y que interesante verlo casi con esta relación de algoritmo tal vez alguien no sepa que es un algoritmo pero si yo busco algo específico en Instagram o en Facebook me van a salir anuncios al respecto me van a salir sugerencias si yo solo busco noticias terribles me van a salir solo noticias si solo busco ejercicio eso me va a salir y es casi que hacer un algoritmo pero de nuestra vida o sea realmente buscar cosas positivas que a mi me generen positivismo alrededor sin caer en el positivismo tóxico ya como una decisión personal ya porque las acciones que yo ejecuto cambian es como en ese momento que una persona dice tenía tanta pereza de levantarme temprano y hacer ejercicio pero cuando ya lo hice lo disfruté o tenía tanta pereza de hacer ese almuerzo y cuando me lo comí me supo riquísimo a veces es tomar acción no pasar solamente de la idea del quisiera del ojalá sino cambiar nuestro comportamiento y como con ese cambio de energía realmente las demás cosas van a ir fluyendo también Paola muchísimas gracias un placer como siempre nuevamente un gusto tenerte aquí en especiales 15 UCR hablando de temas tan importantes gracias a ustedes quedó a la orden y gracias a ustedes por su compañía le invitamos a que continúe con la programación de 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.